Esta es de subida, ¿para mí? ¿Dónde está aquí? ¿Se puede ir? De nuevo. ¿Vamos ya? Ya para allá, se ha empezado la grafía. Vale. ¿Vamos ya? ¿Vamos ya? Tanto clínica como ecográficamente hemoinimotoras, se le ha colocado un heredaje torácico poniendo un tubo de toras y lo hemos trasladado como código trauma al hospital clínico de pronóstico grave.